A bailar, a bailar mi amor, con el quinteto del rey, eso Tú sabes que me muero por tu amor, amor perdóname Si sabes que enloquezco si no estás, amor perdóname La vida si nos llega a separar, yo te amaré igual Jamás te dejaré de amar, jamás te dejaré de amar, jamás, jamás Aquella noche de verano cuando yo te conocí Tan poquito nos miramos y fui el hombre más feliz A ver que toquen los violinos que esta noche pago yo Que sirvan el mejor vino, voy a brindar por tu amor Aquella noche de verano cuando yo te conocí Tan poquito nos miramos y fui el hombre más feliz A ver que toquen los violinos que esta noche pago yo Que sirvan el mejor vino, voy a brindar por tu amor Con cariño para Celeste Montero y a Marcelito Llano Aguante los cañaritos Tú sabes que me muero por tu amor, amor perdóname Si sabes que enloquezco si no estás, amor perdóname La vida si nos llega a separar, yo te amaré igual Jamás te dejaré de amar, jamás te dejaré de amar, jamás, jamás Aquella noche de verano cuando yo te conocí Tan poquito nos miramos y fui el hombre más feliz A ver que toquen los violinos que esta noche pago yo Que sirvan el mejor vino, voy a brindar por tu amor Aquella noche de verano cuando yo te conocí Tan poquito nos miramos y fui el hombre más feliz A ver que toquen los violinos que esta noche pago yo Que sirvan el mejor vino, voy a brindar por tu amor Para Darío Juárez Y arriba a Colombia Cruz Alta Aquella noche de verano cuando yo te conocí Tan poquito nos miramos y fui el hombre más feliz A ver que toquen los violinos que esta noche pago yo Que sirvan el mejor vino, voy a brindar por tu amor Aquella noche de verano cuando yo te conocí Tan poquito nos miramos y fui el hombre más feliz A ver que toquen los violinos que esta noche pago yo Que sirvan el mejor vino, voy a brindar por tu amor Que sirvan el mejor vino, voy a brindar por tu amor Gracias por ver el video